Cómo limpiar manchas de tóner en la ropa Siempre que cambiamos un cartucho en nuestra impresora nos arriesgamos a manchar nuestra ropa con tóner Lamentablemente en más de una ocasión esto sucede sin que podamos evitarlo Por esa razón siempre es bueno saber cómo limpiar manchas de tóner en la ropa Pero antes dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Método para quitar manchas de tóner en la ropa Una de las mejores formas de limpiar las manchas de tóner en la ropa es sencillamente sacudiendo la prenda Esto es porque el tóner es simplemente un polvo muy fino Si por el contrario intentamos limpiar la mancha frotando la ropa Solo esparciaremos el tóner por toda la prenda Haciéndolo más difícil de quitar Luego utiliza un cepillo de celda suave para quitar el tóner del tejido Otro método que podemos usar para limpiar el tóner de las prendas Es sacudir la tela con ayuda de un paño seco Que ya no vayamos a usar Si a pesar de todo las manchas de tóner persisten Puedes limpiarla con alcohol Para hacer esto solo tienes que humedecer un paño con alcohol Y pasarlo suavemente por las manchas de tóner Puedes utilizar un poco de fijador para cabello Para limpiar las manchas de tóner en la ropa Solo tienes que rociarle un poco de espral en el área sucia Luego tienes que secar con ayuda de una toalla o paño a solvente La parte delantera y trasera de la prenda Por último lava la prenda a mano o en la lavadora Pero solo con agua fría Consejo para limpiar el tóner de la ropa Evita usar agua caliente o tibia para limpiar las manchas de tóner en la ropa Si aplica agua caliente puede hacer que la mancha se extienda Y el tóner se adhiera más al tejido Por lo que la limpieza será más engorrosa A pesar de que los quitamanchas son de gran ayuda En la mayoría de los casos pueden ser una mala opción Cuando se trata de limpiar el tóner de la ropa Si vas a usar un quitamancha Busca uno especial para quitar tóner o manchas de impresora O manchas de impresora Si tus esfuerzos por quitar la mancha no dan resultado Lo mejor es que lleve la prenda a una tintorería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!